Oye mira, contigo no vuelvo más, ya lo sabes, te voy a divorciar Que tormento, mi luna de miel La rosa de mi corazón pesaba 310 Qué tristeza, qué difícil es querer El problema que tengo yo es que peso 93 Dios mío, ayúdame, dame la fuerza La noche la pasé y yo cantándole no puedo más A la bale, a la bale, a la bale, a la bale, oye pa' ya No puedo más, no puedo más No puedo más, tú me vas a matar No puedo más, oye Goldiflora No puedo más, oye echa pa' ya No puedo más, me vas a liquidar No puedo más, me duele la espalda No puedo más, hasta los riñones No puedo más, mira la espinita Mira que rico Oye, me vas a matar, Goldiflora A la bale, a la bale, a la bale, a la bale, oye pa' ya No puedo más, no puedo más No puedo más, me vas a matar No puedo más, me rompiste los callos No puedo más, oye hasta el bracito No puedo más, me duele el codito No puedo más, vente pa' el waywatcher No puedo más, se lo dije a Pedrito No puedo más, que me iba a divorciar No puedo más, no puedo más No puedo más, oye Goldiflora Oye Golda, ¿cómo tú quieres que yo vuelva contigo? Amás en la vida, yo peso 93 lindas Tú pareces una ballena ¿Qué te pasa a ti, ah? Pa' ya, pa' ya Goldiflora